Saludos, que tal mi gente, bien dentro de tu canal, suscríbete, dale like, eso que ustedes están viendo ahí arriba es el cuartel de la policía de Jaina y ese hoyo que ustedes están viendo ahí abajo fue por donde se escaparon, más de 20 presos, anoche, miércoles, en la noche si, oyeron bien, ya agarraron unos cuantos, hay 17 que andan prófugos todavía, pero no se apuren que el comandante de la policía dijo que ellos están yendo a la casa de los presos ahí a buscarlo, otra vez para atrás, porque andaban deambulando por todo el barrio de Jaina buscando refugio, no sabemos si sería anestesiao que estaba, el que estaba despuesto anoche, que estaba de yuca ahí en el cuartel de Jaina lo que tiene, que no escuchó nada, o si habría alguien, si el policía que le tocaba estar despuesto ahí fue, o si lo dejaron solo porque como se explica que se escapen 20 y pico de hombres y que nadie se dé cuenta vamos a oír a continuación un audio del comandante si, anoche, alrededor de la 10 de la noche el oficial del día se enteró cuando iba a hacer el cambio de servicios nocturnos algunos hicieron algunos ruidos que se estaban fugando cuando llegaron al lugar ciertamente se habían fugado 23 detenidos de ellos fueron apresados anoche 4 y se están detrás de los demás están ubicando los lugares donde viven para y están apresados ¿cómo se da esa fuga? ¿qué hicieron ellos? en la celda ellos lograron quitar un barrote en una parte alta ya pegado casi al techo un pequeño hueco que hay en un verde lograron sacar un barrote en una varilla gruesa y por ahí parece que hicieron ellos que es lo que hay mi gente de bien adentro para que te enteres de la noticia más rápido que flash para que la noticia te llegue primero que todo el mundo y para que formes parte de la familia de bien adentro topale el botoncito rojo este que tú estás viendo ahí después dale a la campanita clic y ya bien adentro donde se habla la verdad coñazo oh 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 ah 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 ¡Gracias!